¡Hola, hola amiguitos! ¿Listos para descubrir un montón de sorpresas de Halloween con nuestros amigos favoritos? Por aquí tenemos a Skye y a Marshall de la Patrulla Canina. Y comenzamos por nuestra querida Skye, disfrazada de brujita. Dentro viene un montón de plastilina de color verde. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Es Vampirina de Murciélago! ¡Qué sorpresa más bonita nos regala Skye! Seguimos ahora con nuestro querido Marshall. Va disfrazado de calabaza y le ha tocado la plastilina de color naranja. ¡Guau! Y dentro viene una calabaza muy fea. ¡Es terrorífica! No como Marshall que es súper adorable. Igualmente parece que está muy contento. Estupendo chicos, seguimos descubriendo sorpresitas con nuestra querida Blue y el color azul. ¡Bien! A ver qué sorpresa viene por aquí. ¡Mirad quién asoma! ¡Es Nossi! ¡El bebé más travieso del mundo! ¡Qué alegría chicos! Tenemos a Nossi y tenemos a Vampirina. Dos personajes que me encantan. Y Bluey. Una de mis perritas favoritas. ¡Seguimos! Elegimos ahora a Bingo, la hermanita de Bluey, disfrazada de arañita. ¡Hala! Es un huevito de color violeta. Y dentro tiene una araña de goma, fucsia. ¡Parece muy pegajosa! Vamos a dejarla por aquí que no nos moleste esta arañita. Y seguimos ahora a ver a ver con Pato, el mejor amigo de Pocoyo, que nos trae un huevito de color amarillo. ¡No me lo puedo creer! ¡Es otra arañita! ¡Parece que a Pato no le gusta mucho! ¡Genial! Seguimos ahora con nuestra cerdita Peppa Pig, de color rosa. ¡Increíble! ¡Es una brujita! Creo que es de los pitufos. ¿La conocéis? A Peppa le encanta. Así ya tiene una amiguita bruja con la que ir a recoger caramelos. Abrimos más sorpresas. Y elegimos a nuestro querido Mickey Mouse. ¡Bien! Está disfrazado de esqueleto. Está disfrazado de esqueleto. Y dentro viene un huevito con plastilina negra. A ver, a ver, a ver... ¡Hala! ¡Es un Minion disfrazado de vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sorpresas tan chulas, chicos! ¡Me encanta este juguetito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero venga, vamos a seguir. Elegimos a nuestro querido George. También va disfrazado de calabaza, como Marshall. Y le ha tocado el color verde clarito. ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es el de la peli de Transilvania! Este niño me super encanta. Sobre todo su pelo, de color naranja. ¡Mira, George! ¡Ya tienes un amiguito con el que jugar! ¡Yupi! ¡Me encantaría tener el pelo de este color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estupendo! Ya solo nos quedan cuatro. Y elegimos a Minnie Mouse, mi ratoncita favorita. Va disfrazada de bruja. Y le ha tocado el color fucsia. Parece que su plastilina se resiste. ¿A quién tenemos aquí? ¡Es la gárgola de Vampirina! ¡Bien! ¡Qué chulo, chicos! Tenemos a la gárgola, a Vampirina y a Nozzy. Tres personajes de esta serie tan divertida. ¡Vamos ahora con nuestro querido Pocoyo! ¡De color azul clarito! ¡Oh! ¿Quién será? ¡Es el fantasmita de Vampirina! ¡Cuántos personajes nos están tocando de esta serie! ¡Somos unos suertudos! Y ya solo nos quedan dos. Nuestros amiguitos Patricio y Bob Esponja. A ver qué sorpresa viene dentro de Patricio. Otro fantasmita, esta vez de color rosa, como la piel de Patricio, que va disfrazado de momia. ¡Venga, chicos! ¡A por Bob Esponja! Disfrazado de fantasma, al que le ha tocado una mosca muy fea, como la calabaza de Marshall. Pero creo que a Bob le encanta. ¡Una mosca para el fantasmita, Bob! ¡Tiene los ojos rojos súper saltones! ¡Estupendo! Ya hemos terminado de descubrir un montón de sorpresas de Halloween con nuestros amigos favoritos. Espero que os haya súper encantado el vídeo. Hoy vamos a hacer un dibujo con plastilina Play Doh y ceras de colores. Por aquí tengo a Bella, de la Bella y la Bestia. Vamos a dibujar a uno de los personajes de esta peli. A ver si adivináis a cuál. Os doy una pequeña pista. Hoy es el Día Mundial del Joyero y el Relojero. Y queremos celebrarlo con un dibujo muy especial. ¡Yupi! ¿Ya sabéis quién es? ¡Sí! ¡Es el reloj Ding Dong! Este personaje siempre me ha gustado mucho. ¡Mirad qué simpático nos ha quedado! ¡Vamos ahora a repasarlo! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos, para que resalte un montón. ¡Vamos! Ya tenemos a Ding Dong. Vamos ahora a colorearlo con plastilina y ceras. Empezamos primero con una cera de marrón clarito, para pintar la base de la carita de Ding Dong. ¡Mirad qué simpático nos ha quedado con un color negro y pintamos las agujas del reloj! ¡Yupi! ¡Oh, qué bonito! ¡A que sí, Bela! ¡Vamos ahora a colorear con la plastilina! ¡Y empezamos con el color amarillo! Apachurramos muy muy bien con las manitos y con este cortador voy a hacer una forma redondita para la nariz de Ding Dong. Podéis usar cualquier cosa que tenga una forma redondita para cortar la plastilina. Muy bien, ya lo tenemos. Seguimos ahora con la plastilina amarilla. Cogemos otro trocito y lo alisamos muy muy bien. Por aquí tengo las dos partes. Primero coloco su narizota y luego el resto. Si queda así lisita podemos ver la parte de abajo y es mucho más fácil de recortar con el cuchillito. ¡Bien! ¿Veis? Le vamos dando formita. Y quitamos los sobrantes. Colorear con plastilina es súper divertido y original. Vamos a seguir ahora con la de color rosa. Cogemos un trocito y lo apachurramos. Lo alisamos muy bien y listo. Por aquí lo tengo. Lo ponemos encima de su boca y creamos la lengua. Si no habéis recortado bien, solo tenéis que ajustarlo un poquito con los deditos. ¡Bien! ¡Qué simpático! Estupendo. A por el color marrón. Vamos a dividir la plastilina en tres partes. Y ahora tenemos que hacer churritos. Es súper sencillo. ¡Yupi! Dos churritos del mismo tamaño y otro más, mucho, mucho más largo. Y aquí vienen los churritos. Solo tenemos que colocarlos y seguir la forma del dibujo. ¡Wow! ¡Genial! Hemos colocado el derecho. Vamos a colocar el del lado izquierdo. Y hacemos lo mismo. ¡Bien! ¡Genial! Vamos a por el último. Lo colocamos alrededor de la carita de Ding Dong, formando un gran círculo. Y ahora solo tenemos que apretar y ajustar muy bien con las manitos. ¡Listo! Ya tenemos a Ding Dong coloreado con plastilina, Play Doh y ceras de colores. ¡Ha quedado requete bien, amiguitos! Espero que os haya súper encantado el vídeo.